¡Hay que salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos, Gale! Realmente se ve rejuvenecido que estudias y que les cuentes sobre todo a la gente que te admira. ¿Por qué? Sí, no, yo creo que obviamente el que me conoce de adentro, vos que estuviste conmigo mucho tiempo, yo siempre intento entrenarme al 100% o hasta a veces un poco más que mi compañero. Obviamente sé que la edad también me da la pauta de que a veces tengo que frenar porque ya no tengo 20, pero sí trato de siempre estar al 100% porque eso te exige sobre todo el fútbol ecuatoriano, que es muy físico. Entonces si yo regalo de ese aspecto, después obviamente uno siempre generalmente cuando... A ver, no es que me crea mejor ni mucho más ni menos que nadie, pero sé que tengo la virtud de tener la calidad, de tener un buen pase y todo, pero si no lo acompaño con lo otro, al final de cuentas cuando va pasando el tiempo se siente mucho más. ¿Sabés qué? Te agrego algo. Recién, y nos va a contar Cristian Carrasco, lo estaba escuchando el profe Diego en la rueda de prensa y mencionaba que para él era un orgullo tener jugadores de características de buen pase, de buen pie, como primero te nombró a vos, después Graiano Yola, yo Rojas, y que además pueden jugar juntos porque le han agregado sacrificio hacia atrás. Sí, sí, él lo mencionó, lo escuché, y la verdad que sí, es lo primordial, si lo hacen los grandes jugadores en las grandes ligas, me acuerdo de una charla que tuvo no hace mucho Martín o mismo Simeone hablando de Neymar cuando hacía el trabajo en el Barcelona, entonces si lo hacen ellos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Por supuesto. Así que intentamos hacer un aporte para el equipo, no solamente en el toque y en el armado del juego, sino también ayudar en la parte defensiva. Muy bien, compañeros. Kitu, crack, la verdad que fuera de las bromas, felicitarte porque lo pensaba mientras lo estabas diciendo, una cosa es ser delantero y otra cosa es ser media punta. Digo, por eso se valora mucho más por ahí a Messi que a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo es delantero-boleador. Messi es un creador-goleador, entonces es doble mérito para mí felicitarte por la carrera. De cara a todo lo que viene, de cara a las expectativas que hay, algo que también es importante que estás haciendo es rejuvenecerse, pero a su vez también el equipo te está permitiendo eso, porque el año pasado muchos criticaban porque el equipo quedaba muy largo, el equipo quedaba muy lejos del arco, sin embargo hoy viendo estos dos partidos se te nota mucho más colocando jugadas importantes o entre líneas importantes porque tu equipo está corto y alto. Eso también es beneficioso lo que le ha pasado mucho tiempo a Pellerano, la estructura lo fortalecía y lo dejó jugar mucho tiempo. ¿Te pasa lo mismo a vos? ¿Te sentís con esa idea? Sí, coincido totalmente, sí, la verdad que el equipo es muy importante, tener un equipo adelantado con jugadores rápidos sobre todo, creo que ahora le tocó jugar a Aníbal y a William, la verdad que lo están haciendo espectacular, son jugadores que son dinámicos, lo mismo en el medio con Leonay, con Jesús, mismo cuando entras Fernando o Dixon, que vos lo tuviste compañero y sabés lo que es como jugador, hacen que uno no tenga tanta responsabilidad a la hora de retroceder, de tener que agarrar un 5, de saber que te puedes tomar libertades porque ellos están atrás y pensar más en el arco de enfrente, entonces creo que no tener que hacer tantos recorridos me ayuda un montón para tener fuerza y tener la cabeza un poco más fresca para poder terminar de definir la jugada. Yo me acuerdo un tiempo, el equipo de Almada cuando presionaba siempre estaban ahí cerquita, y el equipo del año pasado, los primeros semestres, quedabas vos presionando con el polaco en la mitad de la cancha, entonces creo que es un motivo por lo que... Justamente lo hablábamos, lo hablábamos hace, bueno, después del partido de Imbaguro, me decía el polaco, impresionante, así jugábamos a Almada, igual, quizá no era tan vistoso de lo que sea, pero era una manera de presionar, que era constante, entonces en algún momento te termina quedando la pelota más cerca del arco, con más pierna, con más aire, y bueno, era la posibilidad de estar más cerca de convertir, entonces creo que hay muchas similitudes con ese equipo. Ahora, eso es una realidad absoluta, porque los recorridos se acortan, tienes menos recorres, distancias, no persigues la pelota, el equipo convive más atacando y me parece que eso te da más oxigenación. Ahora, revisando los números, el otro día preparaba un video, en YouTube y ponía los números, que revisando tu carrera en Barcelona, la temporada 21, 22, 23, hay un incremento exponencial en recuperaciones altas, en goles y en asistencias. Quiero preguntarte si eso tiene que ver con que en algún momento de la carrera dijiste, a ver, están pasando los años y tengo que redoblar la preparación, ¿hoy te preparas más que antes? Sí, a ver... ¿O es igual? Sí, quizás es lo que yo decía, a veces me tomaba más libertades cuando era más chico, porque sabía de lo que podía ser capaz y no necesitaba trabajar tanto, ¿no? Sabía de mi potencial y por ahí me permitía esos descansos que quizás no me servían. No lo sabía en ese momento, no lo pensaba así. Y hoy no, hoy no tengo esa oportunidad de decir, bueno, hoy me acuesto más tarde o mañana no entré bien porque, total, sé que el domingo puedo llegar a terminar de hacer un gol, dos goles. Sabía que podía sobresalir igual y me tomaba esa libertad de que quizás en ese momento no me ayudaron. Y hoy no, hoy no dejo pasar ningún tema de esto por alto, el tema de la alimentación, de descanso, de a veces discutir con mi señora por dormir un poco la siesta y demás. Esos recreos no me los tomo en este momento.